Él anteriormente ya fue recluido a Palma Sola por ese mismo hecho, en las mismas circunstancias y por los mismos lugares. Los vecinos advertidos de la presencia de este ciudadano habrían procedido a su aprehensión por particulares. Después de haberle propinado, refieren algunos golpes, es remitido a las celdas policiales. En las celdas policiales se denuncia la intervención de algún funcionario policial en esa actitud lo cual ha merecido también que sea puesto a disposición de la responsabilidad profesional del DDP a los efectos justamente de establecer la participación en algún hecho delictivo. En lo que respecta a la muerte del ciudadano, merced de los golpes que habría recibido, se ha aperturado un caso en los TUSX por la división homicidios, por muerte de persona, homicidio, y se está generando actividad investigativa para identificar y establecer la participación de quienes le habrían propinado los golpes, pero además el informe médico forense va a establecer con detalle cuál la causa de la muerte, los móviles, los cuales van a ser objeto de investigación criminal a los efectos de establecer la participación de algún vecino. Se habla de la participación de un gendarme, sin embargo también tenemos los videos de todo lo acontecido aquel día. Son dos extremos que deben investigarse. El primero, los móviles de la muerte, y el segundo, establecer si la denuncia de la madre respecto a un incumplimiento o algún hecho delictivo por el funcionario público, eso también merece investigación. Nótese que frente a la salud deteriorada de este joven, la fiscal dispuso su cese de arresto, lo cual causó un malestar profundo en los vecinos quienes reclamaban que por qué había cesado el arresto. El cese de arresto dispuesto por el Ministerio Público obedecía justamente a un deterioro en la salud, recomendando su internación inmediata en un centro médico donde horas después pierde la vida.